La terapia asistida con animales es una intervención complementaria que considera el uso de animales en un contexto terapéutico. Está dirigida principalmente a niños y niñas que necesiten en algún nivel apoyo social, emocional y cognitivo. Esta disciplina es un campo en expansión que cuenta con una vasta trayectoria en algunos países como Estados Unidos y que en Chile está ampliándose cada día más. Dicha modalidad tiene como fundamento que los animales sean coterapeutas gracias a que el vínculo humano-animal estimula un mejor desarrollo de habilidades en espacios no cotidianos, generando cambios positivos en las personas. Muchas veces uno se queda quizás más con el concepto de hipoterapia, equinoterapia, como para condicionantes de salud más física. Sin embargo, hoy en día nos hemos dado cuenta del gran desarrollo que esto tiene a nivel más emocional. No solamente es llegar y que venga un niño a una terapia, sino que también tenemos una familia que complementa, hay una conexión con la naturaleza, como ese trabajo con un animal directamente te puede generar beneficios emocionales, te puede generar una rutina, un hábito que tú puedes incorporar a lo largo de tu vida. Entonces, hoy en día como la vanguardia de las carreras está en relación a que nosotros incorporemos esta terapia, no como terapia alternativa, sino que nuestra región pudiese llegar a ser una terapia casi principal en las distintas carreras del área de la salud. Los profesionales que se desempeñan en las intervenciones asistidas con animales son de distinta índole, ya que las mejoras en el área física, psicológica y social hacen necesarias diversas líneas de trabajo. Dentro del Departamento de Procesos Terapéuticos de la Facultad de Ciencias de la Salud, esta terapia ocupacional, psicología, fonobiología, kinesiología, hay otras carreras que son de diseño, medicina veterinaria, trabajo sustancial, agronomía y esperamos lógicamente que se puedan incluir muchas más. En este contexto, la Universidad Católica de Temuco brinda la posibilidad a sus estudiantes de realizar prácticas y pasantías en organizaciones y fundaciones que implementan estas intervenciones, para así generar un mayor impacto y vinculación con la comunidad. Por lo general, nosotros como universidad tenemos modalidades de rotativa, va a depender del nivel en el cual se encuentre el estudiante, pero lo que más tratamos de hacer es que el fondo sean rotativas, que sean perdurables en un año. Obviamente los estudiantes van variando, pero que los menores en este caso, las familias, no queden sin cobertura a largo del año, o sea que sea un proceso continuo. ¿De qué va a depender esto netamente? Principalmente del tipo de diseño de prácticas que tenga cada carrera. ¡Gracias!